Creo que el objetivo central, más allá de la Comisión Evaluadora, de lo que yo estoy solicitando fuerte es el reimpulso de la reforma constitucional. Y dentro de muchos de los puntos que creo que debe reformarse la Constitución, uno es el ingreso integral a la justicia. Y cuando hablo de ingreso integral, no sólo de los magistrados o los concursos para las determinadas cámaras o los determinados juzgados, sino todo el ingreso a la justicia y que conste en nuestra Constitución, aumentar los requisitos constitucionales. Porque a nosotros es muy fácil cuando nos llega la crítica o las impugnaciones y nos dicen por qué tal o cuál. Y si nosotros respetamos lo que dice nuestra Constitución, los requisitos son básicos. Hay tres requisitos básicamente para cualquiera de estos cargos. Entonces aumentemos, cambiemos, generemos un organismo donde podamos discutir todos, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, los jueces, los fiscales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, discutamos todos, dormimos en una mesa y ingresemos algo que quede con característica constitucional, con rango constitucional y que realmente estemos todos de acuerdo y que sea. De una celeridad que se necesita hoy por la cantidad de cargos vacantes que existen y las jubilaciones, transparencia. Y yo nunca voy a discutir que hay que evaluar la capacidad y la idoneidad, incluso las perspectivas de género de cada uno de los postulantes. Pero busquemos un mecanismo que realmente tenga estas características. Senador, más allá de la reforma de la Constitución, ¿cuáles son los cuestionamientos a la comisión evaluadora que es la que existe actualmente? Yo creo que actualmente cuando se creó fue con una intención. Que fue la intención de dar celeridad, transparencia, rapidez y poder ocupar la gran cantidad de cargos que hay en este momento y sobre todo hablando de género que después de muchos años hemos logrado que estén a disposición. Creo que no cumplió su función. Creo que demuestra la realidad de que la cantidad de concursos hechos, la cantidad de pliegos enviados al Poder Ejecutivo que están realizando para poder enviarnos después de un año, no son el objetivo, no son el resultado que se esperaba. Entonces no funcionó. Y no estoy yendo en contra de las personas, vuelvo a repetirlo y lo dije. Creo que son gente muy capaz las que están ahí, pero no funciona el sistema. Entonces creo que con el aporte de todos podemos buscar un sistema mejor para que esto sea ágil, transparente y que se evalúen bien las capacidades de novedades. ¿Ha podido dialogar sobre este tema con las autoridades del Ejecutivo porque ha sido conformada por el actual gobierno esta comisión? Sí, permanentemente. Permanentemente que nos citan y hablamos. Y tengo que decir que lo hablé con el gobernador, lo hablé con el ministro de Gobierno y mi postura siempre fue la misma, nunca he cambiado la postura. Creo que no funciona. Se ha cambiado el reglamento, se intenta agilizar. Creo que hay cuestiones. Nosotros hemos citado a la comisión. Lamentablemente justo la pandemia impidió que podamos charlar con ellos. Lo vamos a volver a hacer porque nosotros queremos aportar. Pero lo vengo planteando desde siempre, con un mismo criterio de coherencia, de que creo que no ha tenido el objetivo por el cual fue creado. Y porque no son superhumanos, porque naturalmente no les da, quizás haya que buscar otra forma, quizás haya que especializar por fueros. Hay un montón de cosas que se puedan hacer para agilizar. Entonces, no creo que sea una persona la culpable. Creo que no funciona el sistema e insisto. Yo respeto mucho la Constitución, soy constitucionalista en mi formación y creo que la Constitución es la que debe marcar el camino. Senador, un dato a tener en cuenta que el proyecto fue acompañado por todo el cuerpo en la jornada de la ley. Es que lo discutimos mucho nosotros. Hablamos mucho de los temas estos. Y los senadores que representan el interior provincial, no hay una entrevista o no hay un momento que nos cuenten el desastre que es ingresar a la justicia en el interior. No existe el acceso a la justicia en el interior. Entonces necesitamos, o con violencia de género. ¿Sabes lo que es escuchar a la gente cuando viene con el relato? Y vos decís, están los cargos para ocupar y ya pasó un año y todavía no están ni concursados. Entonces debemos hacer algo. Y nuestro aporte es este. Lo que podemos hacer es presentar proyectos solicitando que se revea esta comisión. ¿Análisis posterior o especial para hacer hincapié en lo que tiene que ver con la cobertura de los cargos para la Cámara de Apelaciones? ¿Una situación que usted hizo mención en cuanto a esto? Sí, lo digo y lo que pienso, esto ya es personal, lo incluyo a mis compañeros. Yo estoy de acuerdo que un abogado, que alguien que no está de acuerdo presente un recurso. Porque para eso están los recursos. Incluso estoy de acuerdo que alguien que tomó una decisión ante un recurso lo cambie. Lo que no me parecería. No me parece ético. Y me parece de verdad coactivo, extorsivo, es que como un miembro de la comisión, que la presidenta de la Asociación de Magistrados no votó como les gustó, hubo una renuncia masiva. Y para mí eso ejerce presión. Gracias. 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 Gracias.